Este martes 21 de junio, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto y con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 13 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día nublado, con viento entre 25 y 40 km por hora, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 13. Quillote y La Calera presentarán un día nublado, con viento entre 25 y 40 km por hora, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 13. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 15. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto, con viento entre 25 y 40 km por hora, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 13 grados. La unidad de fomento será de 32.968 pesos con 64 centavos. La unidad tributaria mensual de junio es de 57.557 pesos. El dólar, 876 pesos.